PASARON 22 MINUTOS DE LAS 2 Y ADEMÁS DE SER UNA GRAN HORA LAS 2 Y 22 VAMOS A HABLAR DE POLÍTICA EN EL CONGRESO ESTÁ POR SALIR LA LEY BASES O AL MENOS ESO DICEN AHORA GABY VULCANO ME DICEN PUEDE PASAR CUALQUIER COSA APA SI, CUANDO TE DICEN PUEDE PASAR CUALQUIER COSA ES QUE NO ESTÁ CERRADO NADA TODAVÍA PORQUE HOY EL OFICIALISMO QUIERE DICTAMINAR EL PROYECTO DE LA LEY OMNIBUS Y EL PAQUETE FISCAL PERO LA VERDAD ES QUE ESTÁN TODOS CON MUCHAS DUDAS PORQUE AYER FUE GUILLERMO FRANCOS EL FLAMANTE JEFE DE GABINETE SE REUNIÓ CON VICTORIA VILLARROEL SE REUNIÓ CON ALGUNOS JEFES DE BLOQUE DE LA OPOSICIÓN PARA EMPEZAR A VER SI YA PUEDEN CERRAR ESTE TEMA EN ALGÚN MOMENTO AMENAZARON DESDE EL OFICIALISMO A LA OPOSICIÓN DICIENDOLES BUENO BASTA VAMOS A EMPEZAR A HACER CIRCULAR EL DICTAMEN EL QUE QUIERE FIRMA EL QUE NO QUIERE NO FIRMA BUENO DESPUÉS DIERON MARCHA ATRÁS CON ESO PORQUE ALGUNOS SENADORES SIGUEN CON DUDAS SIGUEN CON DUDAS Y OTROS SIGUEN PIDIENDO COSAS NO TERMINAN DE ENTENDER EN LA LIBERTAD AVANZA SI SIMPLEMENTE ESTÁN PRESIONANDO Y PIDIENDO CADA VEZ MÁS COSAS SABIENDO QUE EL OFICIALISMO NECESITA DE ESAS FIRMAS NECESITA DE ESOS VOTOS O EN REALIDAD ES UN MODO DE PONER ALGUNOS PALOS EN LA RUEDA PARA DIRECTAMENTE DECIR YO TE PEDÍ TODO ESTO VOS NO ME RESPONDISTE Y DE ESE MODO ARGUMENTAN PORQUE NO VAN A ACOMPAÑAR EL DESPACHO DE MAYORÍA BUENO ¿QUIENES ESTÁN EN DUDA? ESTÁN EN DUDA LOS DOS SANTA CRUCEÑOS QUE RESPONDEN AL GOBERNADOR CLAUDIO VIDAL NO TERMINAN DE ESTAR SEGUROS DE ACOMPAÑAR O NO SIGUEN RECLAMANDO COSAS EL GOBERNADOR VIDAL SIGUE NEGOCIANDO CON LA CASA ROSADA ALGUNOS PUNTOS QUE LE PARECEN CRUCIALES PARA PODER ACOMPAÑAR ESTO UNO DE LOS SENADORES QUE VIENE CON MUCHAS TE DIRÍA MUCHOS SIZAGUEOS POR MOMENTOS OFF THE RECORD DA A ENTENDER QUE PODÍA ACOMPAÑAR DESPUÉS DICE QUE NO ES JOSÉ CARAMBIA LA OTRA SENADORA DE SANTA CRUZ ES NATALIA GADANO QUE TAMPOCO TERMINA DE DECIRLE AL OFICIALISMO SI VAMOS A ACOMPAÑAR EL OTRO QUE ESTÁ PLANTEÁNDOLLE CADA VEZ MÁS CAMBIOS AL OFICIALISMO ES EL ENTRERRIANO EDGARDO CUEIDER QUE ESTÁ DICIENDO BUENO FALTA TODAVÍA ESTO FALTA TODAVÍA ESTO OTRO MARTÍN LUSTÓ MARTÍN LUSTÓ ESTÁ EN UNA SITUACIÓN MUY INCÓMODA PORQUE APARECIÓ COMO UNO DE LOS SENADORES MÁS CRÍTICOS DE ESTOS PROYECTOS QUE LE RECLAMA AL OFICIALISMO UN MONTÓN DE COSAS DESDE LO QUE TIENE QUE VER CON ALGUNOS PUNTOS QUE ESTÁN DENTRO DE EL PROYECTO QUE SE ESTÁ DISCUTIENDO COMO ES EL RÉGIMEN DE INCENTIVOS A LAS GRANDES INVERSIONES O LO QUE ESTÁ REFERIDO AL BLANQUEO Y POR OTRO LADO TAMBIÉN PUSO SOBRE LA MESA LA DISCUSIÓN DE OTROS TEMAS QUE NO ESTÁN EN EL PROYECTO QUE TIENE QUE VER CON EL FINANCIAMIENTO UNIVERSITARIO CON LAS REFORMAS PREVISIONALES Y DEMÁS Y EL OFICIALISMO LE DICE BUENO PERO NOSOTROS ESTAMOS NECOCIANDO LO QUE ESTAMOS DISCUTIENDO EN ESTE PROYECTO LO DEMÁS LO PODREMOS VER DESPUÉS Hay dudas de qué va a hacer Martín Lustó cuando consultás no termina de definir si va a acompañar o no va a acompañar si va a sacar un despacho propio un dictamen propio también está diciendo está la posibilidad que directamente vaya con dictamen propio ahí el oficialismo está complicado porque necesita de esos senadores para poder alcanzar el número Unión por la Patria mientras tanto se queda sentado diciendo bueno nosotros seguimos acá vamos a tratar de ver si podemos conseguir los cuatro senadores que necesitamos o por lo menos tres de los senadores que necesitamos para rechazarlo para poder rechazarlo porque bueno si se firma dictamen se supone que ya es porque el oficialismo va a tener después los votos en el Senado los senadores patagónicos están reclamándole también dos cosas están diciendo nosotros no vamos a acompañar la privatización de Aerolíneas Argentinas ni del Correo eso tienen que sacarlo porque no vamos a acompañarlo tampoco quieren acompañar en algunos casos las delegaciones lo que tiene que ver con la disolución de los organismos públicos como contra cara a esto desde el radicalismo dicen bueno podemos llegar a acompañar esto pero lo que pedimos es que queden a salvo todos los organismos vinculados a la ciencia y la tecnología algo que el oficialismo está evaluando poder darles y también ahí se juega otra cosa que decíamos bueno venía negociando hace mucho tiempo francos como ministro del interior lo hizo en la cámara de diputados ahora se metió en el senado está trabajando en tándem con Villarruel pero la última palabra la tiene Javier Milei y Karina Milei y ahora Karina Milei está acá Javier Milei está fuera de viaje necesitan que les digan hasta dónde dónde sí ceden hasta dónde desde el gobierno lo que están diciendo es bueno podemos introducir alguna de las modificaciones pero no podemos aceptar todo lo que están pidiendo el tema es que termina el gobierno en una encerrona porque si no consiguen los votos por más que se pongan firmes en esto no cedemos no tienen ley ¿qué es lo que dicen? bueno esperaremos no tenemos apuro lo cierto es que el gobierno quiere tratar de llevar este tema al recinto la semana próxima y todo esto se da en el medio de un nuevo debate que aparece por los sueldos de los senadores ¿qué quiere decir esto Ale? bueno a partir del mes que viene los senadores van a tener van a tener un nuevo aumento recordemos que ellos ya habían un nuevo aumento de sus propias dietas recordemos que ellos habían votado el aumento salarial y esto se da porque está atado a la paritaria de los empleados legislativos algo que quedó así en el senado y no en la cámara de diputados y la explicación que te dan de por qué va a aumentar nuevamente el salario de los senadores es porque se modifica el monto de cada uno de los módulos ¿qué quiere decir esto? los senadores cobran por módulos tienen una cantidad de módulos que se van sumando acá te cuento por ejemplo el salario está conformado por 2.500 módulos cada uno de 1.800 pesos ahora el módulo en vez de pasar de ser 1.800 va a pasar a ser de 1.990 aumenta en 9% exacto entonces decíamos 2.500 módulos más un adicional de 1.000 módulos por gastos de representación más 500 módulos más de adicional por desarraigo esto te da 4.000 módulos ¿sí? entonces en guita en guita ahí te lo digo vamos a estamos hablando en bruto da 7.960.000 ¿escuchaste Mauro? eso gana un senador eso 8 millones en bruto son más de 5 millones más de 5 millones de pesos en mano va a cobrar un senador a partir de junio ¿sabes qué es lo impresionante Gaby? más allá del monto ¿no? que bueno nada está esa discusión de si no cobran tanto entonces solo podrían hacer política los que tienen guita o los que consigan un mecenas con dinero pero lo impresionante es la diferencia con los diputados porque los diputados siguen ganando 1.600.000 van a cobrar ahora en junio igual ojo porque la mayoría cobran desarraigo que salvo los de la provincia de Buenos Aires o los de la ciudad cobran desarraigo con eso lo que me dijeron a mí es que van a ganar de bolsillo dos palos y medio claro que los senadores tengan que votar la ley bases y de repente les hayan subido a ocho palos y los diputados ganan dos palos y medio que ya votaron la ley base bueno no sé si fue parte de una negociación de Villarruel y del ejecutivo para decirles a los senadores che, copensei todo vain todo joia y todo legal pero da para sospechar por lo menos bueno ahí hay varias cuestiones esa es una de las sospechas que algunos pueden plantear y decirte y después el otro tema está que tiene que ver con esta diferenciación que quiere hacer todo el tiempo Martín Menem con Victoria Villarruel Martín Menem como muy aliado a Javier Milei donde el discurso de Javier Milei es miren lo que hace la casta y entonces ahí Martín Menem decidió dar de baja el aumento que se habían dado en su momento a los diputados se le había dado en su momento a los diputados Villarruel ya había dicho públicamente en una entrevista que no estaba de acuerdo con esa medida de hecho tardó mucho en firmar justamente la marcha atrás del aumento de las dietas de los senadores finalmente después los senadores y obviamente algo que fue conversado con la propia vicepresidenta decidieron votar en el recinto este aumento de dietas bueno todo esto se da en el medio de esta discusión del proyecto de la ley ómnibus y del paquete fiscal que esperan dictaminar hoy todavía recién a las 15 horas va a empezar el plenario de comisiones por ahora te digo Ale el oficialismo no tiene las firmas para avanzar con un tema de esto y ahí si yo te digo algo que lo hemos conversado en otras oportunidades a mí me parece que es importante si se quiere la discusión sobre las dietas de los legisladores y demás pero lo central y la discusión y donde hay que poner el ojo y ver qué pasa es en lo que van a acompañar los legisladores de la oposición respecto a un proyecto de ley que cada vez que intervienen y discuten sobre él dicen che pero el reggae es una barbaridad el planteo es una barbaridad y que hablan en contra pero votan a favor claro hablan en contra y votan a favor y además están realmente ahí favoreciendo a muchísimos sectores del empresariado tanto del empresariado nacional en algunos casos y en otros internacional y ahí decís che ahí es donde hay que discutir porque eso indudablemente después es lo que perjudica o que afecta el bolsillo de muchos ciudadanos y ciudadanas es Gaby Vulcano con todo lo que se está discutiendo en el congreso desde las dietas hasta el posible dictamen de la ley base que lleva seis meses de trámite y no sale seguinos arroba pasaron cosas 89.9